Vamos a tocar lo del tema que agarramos en el tiempo, se llama Dame y Cosa Juntos. Dame y Cosa Juntos. Dame y Cosa Juntos. Solo necesito una excusa para hablar contigo. Dame y Cosa Juntos. Dame y Cosa Juntos. Solo necesito una excusa para hablar contigo. Dame y Cosa Juntos. 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 La luz que esconde, el amor que siempre esconde El amor de cosas buenas, se abren los dos con la voz Si es todo el que te está, la vida cada vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!